Porque era un lugar que cuando hablaban de ese lugar la gente tenía... Cambiado. Sí, ya era mencionado por malas pánicas. Y Dios comenzó a cambiarlo, comenzamos a ungir las calles. Y Dios comenzó, hermano, a hacer una obra muy linda en aquel lugar. Pero como el enemigo nunca se queda aquí, gloria al Señor. Se le ha lutado una guerra muy fuerte. Gloria a Dios. Y mi esposo estaba muy descuidado en ese tiempo. Estaba muy descuidado. Él estaba trabajando en una academia de pelotas con un miembro de la iglesia. Y estaba muy descuidado en ese tiempo. Darón. Y se armó un lío. Esto es que el enemigo se había almar. Y cuando hicieron la reunión con todos los líderes, a mí se me dijo que no fuera a la iglesia. Que no entrara a la iglesia. O sea, les prohibieron la entrada a la iglesia. La entrada a la iglesia, sí. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. El Señor bendiga tu familia de una manera especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla. A través de esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí, hermano, en el día de hoy. En Matanza, gloria a Jesús. En la ciudad de Santiago, República Dominicana. Mi hermano, aquí hay un testimonio poderoso. Una mujer de Dios, una pastora, hermano, que el Señor se ha glorificado en su vida. En unos minutos ya va a estar hablando con usted. Prepárese para escuchar. Tome apunte. Busque su cuaderno. Busque su lápiz. Porque Dios va a hablar a tu vida en este día. Pastora, la gente quiere conocerla. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Para mí es un gozo estar aquí en Excelencia Cristiana. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y mi nombre es María Elena Rojas de Polanco. Por la misericordia de Dios, pastora. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y antes de yo leer una porción de la palabra, yo quiero cantar un poquitico de un hino. Amén. Que concuerda con lo que voy a hablar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice así. Hermano mío, si una vez me siento débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Alza tus manos hacia los cielos y ora por mí, ora por mí, ora por mí. No te olvides que no hay justo ni a un uno, ante la santa presencia del Señor. Recuerda siempre que soy tu hermana y que me esfuerzo por lograr la perfección. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Señor, yo creo que leamos una porción de la palabra y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Y dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y quiero comenzar este testimonio, gloria a Dios, comenzando desde mi niñez. Sí. Cuando tenía ocho años de edad, llegó un pastor llamado Pununum Peralta. Y él llegó a predicar el evangelio que nunca nadie había predicado en ese lugar. Gloria a Dios. Solamente existía el catolicismo. Bendito sea Dios. Y él llegó y mis padres aceptaron al Señor. Y nosotros, los pequeños, pues comenzamos a ir a la iglesia también y aceptamos a Cristo. A los 15 años me bauticé. Perdón, a los 14 años. Y a los 15 me decarrí. Amén. Duré un tiempo, un lazo como de cinco años fuera del evangelio. A los 20 años vuelvo al evangelio. Y a los 23, entonces comienzo a pastorear. Gloria a Dios. Pero cuando estaba pequeña, cuando estábamos hablando así de la palabra con las demás primas mías que nos juntábamos a hablar de la palabra del Señor. Ella, había una que me decía, ay, yo como que te tengo miedo. Cuando tú hablas yo me engranojo. Dios mío. Yo no sé qué es lo que tú tienes, me decía. Gloria al Señor. Entonces, ya a los 23 comienzo a pastorear y comienzo a pastorear en mi campo. Y estoy pastoreando a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Gloria a Dios. La gloria es del Señor. Y duré 11 años pastoreando en esa iglesia. Gloria al Señor. Yo vivía aquí en un lugar que le llaman Pontezuela, de tamboril. Y de ahí entonces el pastor tuvo una visión. Que él me veía que llegábamos a ese lugar y la primera que se demontó fui yo. Sí. Y la iglesia había pasado por una crisis espiritual. O sea que pasó un problema y la iglesia se vació. Toda la gente se descarriaba. Dios mío. Quedaron solamente tres ancianitos. Mi papá, mi mamá y una ancianita. Y se reconcilió mi hermana mayor con el Señor que estaba descarriada. Y dos hermanas más. Aceptaron al Señor. Ya veían seis. Entonces el pastor me dice. Marielena, ¿qué te parece si tú vas a pastorear la iglesia de allá? De Gualete. Así se llama mi lugar, mi campo. Para que esos hermanos, para que tú les des seguimiento. Yo le dije, mándeme. Y ahí llegué, hermano. Y la gloria del Señor comencé a trabajar en ese lugar. Gloria a Dios. Y habían seis. Y la iglesia llegó a tener un número de 40 miembros. La gloria es del Señor. Pero ya cuando me voy a casar con mi esposo, o sea, con mi novio, vamos a donde el supervisor. Y le digo que yo me voy a casar. Y la respuesta que él me da es. Que me quede en la iglesia donde visita mi esposo. El que es ahora mi esposo, que éramos novios en ese tiempo. Y yo sin hacerle preguntas ni nada. Le dije que estaba bien. Realmente me sacaron del concilio. Dios mío. Sí. Comencé a visitar la iglesia con mi esposo, donde él se congregaba. Y ahí duramos un tiempo. Y salgo embarazada. Cuando estoy embarazada, perdón, hermano. Estoy pastoreando la iglesia. Sí. Cuando él me dice así, alquilamos un local, alquilamos un local y nos vamos a... Santo, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando estamos, hermano, allá, que tenemos una casa alquilada, no un local, perdón, una casa alquilada para mudarnos. El supervisor nos dice que no, que entreguen la iglesia realmente. O sea, ¿le quitó la iglesia? No, me quitó la iglesia. Porque mi esposo no era pastor, era yo. Entonces, cuando nos quitó la iglesia, nosotros venimos para acá, para Santiago, y nos mudamos en el ensueño. Ahí duramos un tiempo. Estoy embarazada. Y me llama un pastor de Puerto Plata y me dice, pastora, usted puede venir a pastorear la iglesia de la Boca de Unijica. Y yo le dije, claro. Y cuando fui allá, duré un tiempo. Entonces, cuando doy a luz del niño, mi esposo estaba trabajando en la capital. Y el niño se me enfermó, que por poco se me muere el niño. Entonces, nos fuimos para la capital. Fue y me buscó, contó y mudanza, nos fuimos para la capital, para donde una hermana mía. Cuando estamos allá, varón, no iba a la iglesia, ya estaba que no oraba, no tenía deseo ni de leer la Biblia, de nada. Realmente ya estaba casi, como quien dice, de carriado. Dios mío. Entonces, de ahí salimos para acá, para el ensueño de nuevo. Cuando estamos ahí, entonces, el que era pastor, pastor mío, en Pontesuela, me dijo, pero vengan para acá, para un lugar que le llaman Ato del Yaque. Y allá estábamos, y cuando estábamos allá, estábamos ayudando a un pastor. El pastor se dializaba, y él nos dijo, ¿qué dice ahí? Que el pastor está muy enfermo, y si el pastor se muere, ustedes van a pastorear la iglesia. Se murió el pastor, y le dieron la iglesia a otra hermana. Padre amado. Y nos quedamos, como que dice, en el aire. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, comenzamos a pastorear una iglesia, para entonces el pastor que había llegado, que era otro pastor nuevo, dijo que, como que tanto chinchorro, como iglesita, pequeña, ¿entiendes? Entonces, nada, cerramos la iglesia, pero gracias al Señor que hoy hay una vida, que se está congregando en otra iglesia, fruto de ese lugar. Gloria a Dios. Y mi esposo me decía, ese local que nosotros alquilamos y pusimos la iglesia, era por esa vida, que el Señor quería salvarla. Bendito sea Dios. A veces uno dice, no, pero como pastor, hay una sola vida. Pero, para el Señor, el Señor cruzó el mar por una sola vida. Así es. Bendito sea Dios. Entonces, cuando estamos ahí, volvemos de nuevo para la iglesia. Duramos un tiempo ahí, que no me acuerdo, varón, si fue un año o menos de un año. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó allá? Que nunca nos dieron ni siquiera una oportunidad para nosotros de pedir un culto. Dios mío. Sentado ahí. O sea, había una guerra en contra de su ministerio. Entonces, había un hermano de esa iglesia que nos dijo un día, hermana, Dios la tiene a usted, la tiene descansando, porque Dios la va a llevar a un lugar donde usted va a tener que trabajar mucho. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando allá en ese lugar hacen un retiro que se llama Contraataque, todos los martes, que todavía lo tiene, eso tiene muchos años. Aleluya. Creo que el pastor que propuso eso se llama David Infante. Gloria al Señor. Y cada vez que iba a lo Contraataque, hermano, el Señor me decía, tiene que salir de este lugar. Tiene que salir de este lugar. Y yo decía, Señor, ¿para dónde? Dime para dónde. Y cuando se llegó el tiempo, entonces recibió una llamada del supervisor. Ya el otro supervisor ya no estaba, si no había otro. Lo movieron. Amén. Entonces, ya se le cumplió el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese supervisor dijo, yo creo que ustedes vayan a pastorear la iglesia de Camboya. Cuando fuimos a pastorear ahí, nos entregaron 12 personas. Dios mío. Y la iglesia comenzó a crecer. Llegó a tener 70. 70. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el enemigo nunca se queda quieto, varón. Bendito es el nombre del Señor. Dios comenzó a cambiar ese lugar. Porque era un lugar que, cuando hablaban de ese lugar, la gente tenía miedo. Sí, ya era mencionado por mala fama. Guau. Y Dios comenzó a cambiarlo. Comenzamos a ungir las calles. Y Dios comenzó, hermanos, a hacer una obra muy linda en aquel lugar. Ah, no, guau. Pero como el enemigo nunca se queda quieto. Gloria al Señor. Se levantó una guerra muy fuerte. Gloria a Dios. Y mi esposo estaba muy descuidado en ese tiempo. Estaba muy descuidado. Estaba muy... Estaba conectado. Sí. Él estaba trabajando en una academia de pelota. Dios feo. Con un miembro de la iglesia. Y estaba muy descuidado en ese tiempo. Varón. Y... Se armó un lío. De hecho, que el enemigo sabe al mar. Sí. Y... Cuando hice la reunión con todos los líderes, a mí se me dijo que no fuera a la iglesia. Exacto. Que no entrara a la iglesia. O sea, le prohibieron la entrada a la iglesia. La entrada a la iglesia, sí. Yo dije... Me dijo... El pastor me llamó del distrito y me dijo, ¿y quién está predicando? Y yo le dije, yo prediqué hoy. Usted no puede predicar. Santo Dios. Y yo le dije, yo no estoy en pecado. Entonces, él me dijo que no fuera a la iglesia. Que me quedara en la casa. Y que él se tenía que reunir con nosotros. Cuando hizo la reunión con los líderes. Bueno, los líderes comenzaron, usted sabe, hablar de la situación que pasó. Y había también personas que querían que le dieran la iglesia a ellos. O sea, la gente quedaba detrás de la posición. Sí. Entonces, nada. Fueron, hablaron con nosotros que ya no podíamos seguir ahí. Que teníamos que... Hasta que mudarnos del lugar. Dios mío. Y nada, varón. Y tratamos de buscar casa aquí en Santiago. No la encontramos. Nos llama un pastor de Maizal y nos dice, vengan para acá. El esposo de una sobrina mía me dice, vengan para acá. Cuando vamos, estamos allá esperando un pastor que viene de Sosúa. Y el pastor, estamos hablando ahí en la sala. Y él dice, mire hermano, ustedes están pasando una situación muy difícil. Y dijo, pero yo veo una bendición grande, grande, que el Señor le entrega. Es mucho dinero. Mi hijo estaba jugando pelota. Gloria a Dios. Y dijo, pero Dios permitió todo eso y lo sacó de ahí. Porque Él no quiere que donde ustedes estaban, que toquen de la bendición que Dios les va a entregar. Pero yo no lo entendía, varón. Entonces, nada. Estamos buscando una casa. Hay un niño como de cinco años. Dice Él, la casa de ustedes no está aquí. La casa de ustedes está, estábamos en el cruce de Guayacá, el niño. La casa de ustedes no está aquí, sino que está en Maizal y está pintada de verde. Padre, amado. Y cuando buscamos la casa, así mismo la encontramos en Maizal y estaba pintada de verde. Gloria al Señor. Ahí duramos siete meses. No estaba pastoreando, sino ayudando a mi sobrina y a su esposo. Y de ahí entonces nos llaman para venir a pastorear a este lugar. Dios mío. Recuerdo que era un diciembre. Gloria al Señor. Señor, varón, cuando Dios te saca de un lugar y tú regresas, ¿qué pasa? Hay problemas. Hay problemas, ¿verdad que sí? Yo no tengo nada en contra de ese concilio. Amo a mis hermanos. Porque el Señor me ha enseñado en su palabra que si yo no amo, soy homicida. Si yo no amo a mi hermano, soy homicida. Y yo amo a mis hermanos. Pero todas las cosas que pasaron fue por mi desobediencia. Porque el Señor, la primera vez que me quitaron a mí la iglesia sin yo pecar, sin hacer nada. Y yo no entendí, varón. Y volví de nuevo. Y pastoreé siete iglesias, varón. De ese concilio, de ellos. Santo Dios. Y la última aquí, varón, en este lugar, el pastor de distrito me dijo, entrégueme la llave. Dios mío. Alabado sea Cristo, que lucha. Y yo le dije, varón, si usted quiere, ellos dicen que si nosotros nos quedamos, ellos se van, que se vayan y entrégueme la iglesia vacía, sin nadie. Que en el nombre de Jesús se va a llenar. Dios mío. Y él no quiso. Santo Dios. El pastor de distrito dijo que no. Y me quitaron la iglesia. Pero luego estoy, varón, en este lugar aquí, en la iglesia, y había una hermana que yo no la conocía. Y ella, en la multitud, me dice, venga acá, hermana. Y cuando yo voy, me dijo, de donde Dios la sacó, Dios la sacó a usted, de tierra de Ur, de los Caldeos. Dios mío. Me dijo el Señor. Dice, varón, que cuando uno no hace lo que el Señor quiere que uno haga, entonces le va mal. Tiene consecuencias. Hay consecuencias. Sí. Es igual, hermano, como cuando usted le sirve a Dios, cuando usted honra a Dios y le es fiel a Dios, recibe recompensa. Así es. Pero también la desobediencia también, varón, trae su consecuencia. Sí. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia, en Deuteronomio 8, tiene una parte que dice, bendiciones de obediencia. Pero tiene otra parte que dice, maldiciones de la desobediencia. Amén. O sea, que cada uno acarrea su propia consecuencia. Claro. Y vemos también una mujer llamada Noemi, que se fue de Belén a los campos de Moá y perdió a su marido, perdió a sus hijos. Sí. Perdió todo porque se movió sin dirección de Dios. Así mismo. O sea, estamos viendo que aquí nos está testificando que Dios intentó moverla de un lugar. Sí. Pero usted nos quiso entender. No lo entendía. A veces nosotros como seres humanos nos ligamos los sentimientos, ¿verdad? No atamos a la persona, no atamos a los concilios, no atamos al lugar. Pero cuando Dios provoca un movimiento en nuestra vida, hay que obedecer la buena. Así mismo es. Pero en algún momento, en nivel espiritual, a nivel de guerra espiritual, el enemigo le ha hecho alguna visitación, algún espíritu ha intentado atacar a su familia, ya hablando de la guerra espiritual. Claro que sí, varón. Hemos recibido muchos ataques del enemigo. ¿En qué momento usted recuerda que usted ha tenido que enfrentarse a un ataque de eso? Bueno, varón, a veces de madrugada. ¿De madrugada? Sí, de madrugada. He sentido fuertes ataques del enemigo, muy fuertes. Pero el Señor siempre nos da la victoria cuando confiamos en Él. Sabemos que el Señor es quien pelea por nosotros. Pero yo he sentido la influencia, varón, como cuando vienen enviaciones del enemigo. Pero el Señor siempre ha estado ahí. Y el Señor me ha dicho, yo te guardo. Yo soy quien te guardo. No importa que el enemigo se levante, confía que yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los ataques siempre vienen, varón. Yo siempre digo que cuando uno le da al enemigo, el enemigo también le da a uno. ¿Es así? Sí, porque David mató a un gigante, pero un día que los gigantes le ocurrieron a él. Claro. ¿Cómo el nivel aquí de la idolatría, la gente, aquí en este pueblo de aquí de Santiago, no sé dónde estamos. En la Ceivita. La Ceivita, ¿verdad? La Ceivita. Ahí estamos en la Ceivita. ¿Cómo la gente aquí asume eso de la idolatría y cómo asume lo del evangelio? Varón, este es un lugar donde hay muchos brujos. Aquí hay muchos brujos en este lugar. Muchas ataduras. La gente comienza a tomar, no tengo nada en contra de los ceibanos, sino que yo lo amo y oro por ellos. Y usted me ve que de madrugada estoy orando siempre por ellos para que el Señor los liberte. Pero en este lugar, varón, comienzan a beber a los viernes y el lunes es el día más fuerte de ellos beber. Dios mío. Sí. Este, el lunes, usted viene varón, usted en el cruce, usted no encuentra por dónde pasar de vehículos y motores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este es un lugar muy atado por el enemigo. Mucha juzga, mucha bebedera. Gloria al Señor. Usted ve a las mujeres, las mujeres de aquí. Eso, eso... Porque hay lugares que los hombres toman y cosas, pero aquí las mujeres, eso es increíble, varón. O sea, hay un nivel muy fuerte en lo que tiene que ver con los espíritus y mutuos. Claro que sí. Así es. Y yo le reclamo al Señor, yo le digo, Señor, tu palabra dice que donde abunda el pecado tiene que sobreabundar la gracia. Y yo le digo, Señor, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las iglesias aquí en la Ceiba en contra de eso? Muy poca cosa, varón. ¿De qué manera contrapacan esa situación? Para mí, yo diría, varón, que estamos muy flojos en eso. Entonces, el Señor los otros días me inquietaba y hablaba con la pastora y le decía, pastora, tenemos que convocar los hermanos a un ayuno de tres días, los pastores que nos unamos, para que el Señor rompa las cadenas, porque veo, es feo decirlo, varón, pero le dije, no veo que aquí sobreabunda la gracia, no se está cumpliendo la palabra. Dios mío. Y es así, porque veo como una sequía espiritual, varón, y tenemos que... Hay que activarse, hay que despertar. Y activarse, amén. Impresionante. Pastora, ¿qué usted le recomienda a esa gente que Dios lo ha llamado a moverse de un lugar a otro, que a veces ellos quieren moverse por su propia cuenta, algunos no quieren obedecer la voz de Dios, ¿qué usted le recomienda a esa gente? Bueno, varón, yo les recomiendo a cada una de esas personas, pastores, que están en lugar, que Dios no lo ha llamado a estar en ese lugar, a que busquen la dirección de Dios y que le pidan confirmación a Dios. Si Dios te dijo, sal de un lugar, sal, porque te va a ir mal, porque donde quiera que Dios nos lleva, vemos la prosperidad de Dios, vemos la bendición de Dios, vemos, hermano, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero si estamos en desobediencia, ¿qué va a venir, varón? Maldición. Maldición. Entonces, tenemos que obedecer a Dios. Yo le suelto a cada hermano que va a ver este video, que escuche la voz de Dios. Gloria a Jesús. Y que haga lo que Dios le está mandando. Porque si el Señor en una ocasión le prohibió al apóstol Pablo que no fuera a un lugar, entonces, ¿por qué? Porque no le convenía. Y lo que Dios no quiere para nosotros es porque no nos conviene. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Impresionante, señores. El que le sirve a Dios no va donde él quiere ir, sino donde Dios lo lleva. También. En esta hora, hermano, sabemos que su mente está siendo transformada, su corazón está siendo transformado. Sabemos que este testimonio es para muchas personas que posiblemente están en duda, saben qué hacer, no saben si moverse, si no moverse. Dice, en esta noche Dios te va a hablar. Yo quiero, pastora, que usted ore por esa gente, para que Dios le revele cuál es el camino que deben tomar. Muchos que ahora mismo están claudicando entre dos pensamientos. Que dicen, esta es mi congregación, esta no es, estoy en la ciudad correcta o en la incorrecta. El enemigo los tiene turbados. Y ellos mismos, tal vez, están atados, ligados a los sentimientos, con algo o con alguien. ¿Verdad? Yo creo que usted ore para que sea Dios rompiendo esa cadena y trayendo la revelación que Dios necesita. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Padre bueno, Dios de misericordia. Te adoramos y te bendecimos, Rey, porque tú eres un Dios maravilloso. Padre celestial, y en este momento, Señor amado, yo te presento a cada uno de esos hermanos, mis hermanos, oh Dios, que están turbados, que no encuentran qué hacer, que no saben para dónde ir, Señor amado. Te pido, Dios mío, aleluya, que tú pongas, Señor, en su mente, que ellos se vuelvan a ti, Señor, en este momento a preguntarte, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? ¿Qué tú quieres que yo haga? Padre celestial, como muchas veces yo te lo digo a ti, Señor amado, yo va de los ejércitos. Así, Dios mío, que ellos puedan buscar la dirección tuya, Señor eterno, Padre celestial, y que puedan estar en el lugar correcto donde tú quieres que yo esté. Amén. Padre amado, dirige su vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no eres un Dios de confusión, alabado sea el Señor, por eso yo te pido por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Poderoso es Dios, hermano, no olvides suscribirse a este canal Excelencia Cristiana Televisión, únete como colaborador y se parte de la familia Excelencia Cristiana. Dios te bendiga, Dios te guarde.